La que está con buenas vistas y creo que va a merendar es Mónica. Mónica, hola. Ay, Alfredo, no sabes lo que te pierdes de no poder salir a la calle. Pero no, no, vamos a ver, una cosa es que lo vea y otra cosa es que encima tú te regodes. ¿Qué te digo? ¿Tiene algo? Cuéntame algo. Lo siento, pero es lo que hay, Alfredo. Madre mía. ¿Dónde estás? ¿En la feria o dónde estás? Sí, casi, casi. Con lo bien que nos lo pasábamos en la feria, así que más o menos. ¿Te acuerdas? Mira, estamos en la Rambla. Sí. Me acuerdo, me acuerdo. En la crepería de Pedro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Pedro. Porque nos hemos enterado de que hacía un crepe especial Navidad. Y hemos dicho un crepe especial Navidad, ¿eso qué es? Así que hemos venido a conocerlo. Pedro, ¿eso qué es? Un crepe especial Navidad. Bueno, pues como todas las Navidades procuro poner algo especial y qué mejor que un helado de purrón de chocolate. De turrón de solchar. Es una crepe muy buena, ¿vale? Le pongo una base de Nutella y luego le pongo trozos de turrón y eso pues hace que sea espectacular. Eso es light, ¿no? Sí, por supuesto que es light. Todo es light en este negocio. Aquí no hay nada que esté con muchas calorías. Así que muy bien, todo muy bien. ¿Y por qué has elegido esos productos y no otros para este crepe? Bueno, evidentemente el turrón es un producto navideño totalmente y ese es pues el producto estrella de Navidad. Y además el turrón de chocolate es el turrón por excelencia. Y nada, pues simplemente siguiendo un poco la línea habitual nuestra. ¿Está gustando? Está teniendo muy buena aceptación. A la gente le gusta bastante, bastante le gusta. Pedro, ¿no es el primer año que estás aquí? No, este es el segundo año. Y la verdad es que estoy muy contento porque, bueno, la aceptación por parte de la clientela está siendo bastante positiva. Hay gente que repite, hay gente que me da las gracias por estar otro año más y, bueno, eso me hace sentirme muy cómoda, la verdad, aquí en el mercado de Navidad de Almería. Porque al final, pues bueno, me gusta dar el gusto y el placer de un buen crepe elaborado con productos naturales como sigo haciendo. Y, bueno, pues muy contento, la verdad, a pesar de la situación en la que estamos. ¿Los elaboras con productos naturales? Sí, evidentemente no procuro no industrializar los productos. Son todos, pues bueno, productos que yo, una serie de ingredientes que yo utilizo, ¿vale? Para no utilizar ninguna masa de ningún proveedor ni nada, sino pues hago yo una masa especial, ¿vale? Creo que el año pasado lo dije. Realmente utilizo una masa que no es mía, es de un amigo que tiene una crepería desde hace 30 años en Lanzarote. Y él me dio su receta y la verdad es que la sigo manteniendo porque es espectacular. ¿Un secreto que no desvelas? No, claro que no. Ese es el secreto de mi negocio. No puedo desvelar el secreto, si no, ya no sería un secreto. Pedro, y este año ha cambiado la forma un poco de venta, ¿no? Con el tema COVID. Vemos que, bueno, pues aquí el gel hidroalcohólico que no puede faltar. Esto por aquí. Cuéntanos un poco cómo es el proceso. Desde que llega el cliente te pide un CREP. ¿Qué distinciones respecto al año pasado hay? Bueno, pues seguimos manteniendo una distancia porque realmente del cliente a mí hay una distancia idónea, ¿vale? Para que no haya ningún problema. Y luego, pues yo trabajo con guantes, con mascarilla, evidentemente. Y después de cada interactuación con cada cliente, lo que suelo hacer es darme con gel, ¿vale? Me limpio las manos, con lo que solamente yo no utilizo nada a las manos, solamente para el intercambio de dinero, que es imposible hacerlo de otra forma, y se acabó. O sea, que yo higienizo mis manos y con eso, pues, todo perfecto. ¿El dinero lo ponen por aquí para no intercambiar? El dinero lo ponen en esa bandeja, correcto. Y así sus manos y las mías, pues, no se tocan. Y así, pues, una medida más. ¿Y los cubiertos? Los cubiertos, pues, bueno, desde este año, este verano, empecé a utilizar estos que vienen plastificados. Así el cubierto viene higienizado. No hay ni la servilleta ni el cubierto. Lo toco yo y el cliente lo abre para él. Así que las medidas son, creo que, correctas, por lo menos, para evitar cualquier contagio o cualquier historia. Pedro, hemos escuchado que, además de CREP, vas a traer alguna que otra novedad. Pues sí, estoy ahí, estoy trabajando ahora mismo. Estoy en la línea de crear una línea de gofre, ¿vale? En la misma, siguiendo la misma receta que utilizo para los CREP. Todos productos naturales, nada de productos industrializados, ni grasas trans, ni nada, para que, bueno, quizá no tenga el sabor con esos aditivos y con esas cosas que se les suelen poner a los industriales, pero, por lo menos, el mío será uno que, pues, reunirá todo lo que tiene un gofre y con la garantía de que es un producto que se puede comer con tranquilidad. Es decir, que optas por productos naturales. Sí, yo prefiero una política, aunque sea menos comercial, pero mi política va a ser esa. Creo que es la mejor política que puedo tener porque yo soy un negocio pequeño. Realmente no quiero abarcar mucho. Quiero que el que venga, que se vaya satisfecho y que disfrute de mis productos. ¿Te gustaría que los almerienses siguiesen disfrutando otro año más de tus CREP? Hombre, por supuesto. Yo estoy encantado estando aquí, la verdad, y es un placer estar aquí en el Mercado de Navidad. Además, yo, bueno, este es mi segundo año y este año, además, quiero agradecer realmente al Ayuntamiento y a todo el equipo que ha organizado el tema del Mercado de Navidad, porque este año han dado un paso más, han permitido que estemos, que es muy importante. Somos un sector que, bueno, que hemos tenido bastantes problemas este año. Y ahora, pues mira, hay aquí muchísimas familias entre los puestos de artesanos, entre los puestos de comida. El colectivo entero, yo creo que todos le estamos muy agradecidos al Ayuntamiento y a todo el equipo. Es un reconocimiento que he de admitir que aplaudo por ello. Muy buen trabajo. Pues muchísimas gracias, Pedro. A vosotros. Muchísimas gracias. Alfredo, llevo la mascarilla, pero no sabes cómo huele. Que no es por seguir dándote envidia, oye, pero... Pero no será por darla, pero me la estás dando, o sea, es que me has dado donde me duele, o sea, en el chocolate y en el turrón. O sea, es que se une ahí tantos... ¡Ah! ¡Ah! Venga, pruébalo, 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 venga. ¿Lo pruebo? Sí, claro. A ver, a ver, a ver. Pedro, te voy a pedir que me sujetes esto. Claro. A ver, venga. Pedro, cuéntame. Mira cómo para esto... No me contaba el secreto de... Compañero, mira cómo para esto no pone pegas, Mónica, ¿eh? Hombre, claro que no. Es que a mí me pones chocolate y me pierdo. Ya, ya, ya. Por cierto, Alfredo, ¿tiene Pedro el micro? O sea, que si quieres preguntarle algo mientras parto el trocito, puede. Sí, por lo menos da la enhorabuena por... ¿Cómo se llama esto? Por la carriola que lleva, ¿no? Que me parece muy original. Sí, es. No es la típica carriola. Es un food truck, es un food truck. Efectivamente. Sí, la verdad es que, bueno, todo esto nace de la nada, de tener empeño y tener ganas de hacer algo nuevo, algo novedoso. Y poco a poco ir construyendo y, sobre todo, bueno, una vez que todo se lanzó, la aceptación por parte de la clientela, mucha gente le gusta hacerse fotos, mucha gente se hace la foto, prueba los crepes, repite, vienen a buscarme de algunos pueblos que ya me conocen, como Carbonera, Agua Marga. Qué bien. Y la verdad es que, mira, estoy muy contenta. Eso te iba a preguntar, ¿por dónde te mueves? Bueno, Mónica, cómetelo, cómetelo. En verano suelo estar en Carbonera. Ajá. En verano suelo estar en Carbonera y la verdad es que muy contento allí. Y allí el pueblo también muy contento conmigo. Y, bueno, de cara al 2021, que esperemos que sea un año bueno para todos, pues yo también tengo un proyecto de crecimiento que, bueno, que ya se irá informando más adelante, pero espero que tenga el mismo éxito que ha tenido este. He tenido éxito pequeñito, controlado, pero bueno, pero poco a poco vamos a ver si vamos mejorando. Aquí estaríamos para contarlo. Bueno, Mónica, ¿qué esperas? Pruébalo. Alfredo, es que te estoy esperando para que me veas comerme esto. A ver. Ahora dime que está malo. Ahí, ahí, ahí. Bueno, nada, nada. Sigue ahí, cómetelo entero. Luego vuelvo contigo. Adiós. Adiós, Pedro. Adiós. Hasta luego, Alfredo. Adiós. Hasta luego.